Hola Cámara G-Tuber y bienvenido nuevamente a mi canal, aquí voy a comenzar un Versus, básicamente una comparativa en lo que es el video entre el Samsung Galaxy S8 y el S7, lo que hice fue el siguiente montaje para que ustedes vean más o menos, y lo que utilicé, no sé si ustedes conocen estas cositas, son para sujetar de pronto el celular, así que me conseguí dos y lo puse sobre esta base y además para evitar que de pronto los celulares se me caigan, como recomendación adicional para ustedes si ustedes van a hacer algo similar o cuando van a utilizar estos soportes, sería interesante que consigan de esta cinta doble faz y le ponen un poco de cinta doble faz aquí en la parte donde está apoyándose el celular y esto va a evitar de que el celular de pronto se les caiga, ya me pasó una vez con otro celular en el cual estuve utilizando yo un soporte de estos y el celular se me salió, ya que esto trata de sujetar el celular como a presión y la misma presión puede hacer que el celular se les caiga y no queremos que se nos vaya a caer un S8 o un S7, en este caso, en esta prueba que voy a hacer a continuación, así que vamos a arrancar como tal las cámaras, vamos a prender esta y a prender esta y la idea es hacer vídeo, así que vamos a arrancar aquí el vídeo y vamos a arrancar este vídeo también y antes de comenzar voy a hacer una sincronización de los dos vídeos y la forma más fácil de sincronizar dos vídeos es la siguiente listo, en los dos vídeos tuvieron que haber quedado esos aplausos, así van a quedar completamente sincronizados los dos vídeos los cuales van a comenzar a ustedes a ver a continuación, así que voy a estar intercanando entre los dos audios, así que la comparativa también va a ser de los dos micrófonos, el S8 está en la posición normal y el S6 está invertido y la idea es para que las cámaras queden lo más cercano posible y de esta forma hacer un vídeo con la misma cantidad de luz que le esté entrando a los dos celulares, así que arranquemos el recorrido, así que en este punto apago la cámara principal y continúo con los celulares, ahí pueden ver ustedes un spinner, los spinners están muy de moda abajo en los detalles de este vídeo, voy a dejar los enlaces donde pueden conseguir ustedes estos increíbles spinners vamos a ver cuál de los dos lo puede filmar mejor, tenemos allá en el fondo a Mars un cuadricóptero el cual puede cargar, pueden ver una figura Lego este es el Ichin E011 que también les dejaré los enlaces en la parte de abajo, así que la idea de esta prueba además de probar audio será vídeo y también pasar de zonas oscuras a zonas claras así que aquí voy a comenzar a salir de mi estudio y les voy a dar un 360 de mi estudio, allá todavía está girando el spinner ahí más o menos pueden ver la cantidad de luz que yo utilizo, utilizo mucha luz así que la factura de energía pues yo creo que es más que todo por todos estos bombillos que yo tengo la habitación es pequeña, entre más pequeña menos eco va uno a tener así que para reducir eco tengo esa cortina y en esta otra pared tengo otra cortina en una pared la idea es de que el sonido no rebota con facilidad en superficies que sean blandas mientras que contra la pared pues va a rebotar más fácilmente y va a generar más eco así que entremos a una zona oscura, entremos a este baño a ver qué tal, a ver cuál de los dos está filmando mucho mejor yo creo que los dos están comportando más o menos igual ya que los dos teléfonos tienen, aunque tienen la misma apertura tienen distintos sensores, ambos utilizan sensores Sony el S8 tiene el IMX333 y si no estoy mal, acá tengo por acá apuntado el S7 está utilizando un sensor IMX660 así que si llegamos al recorrido, vamos a una parte donde haya más luz y aquí ustedes van a escuchar que va a haber más eco así que en una habitación más grande, aunque puede ser más cómoda van a tener el problema de tener eco así que vámonos hasta la zona de ropas donde hay menos luz bueno, aquí donde hay menos luz, vamos a ver cuál se comporta mejor cuál tiene mejor definición de color esas toallas son completamente blancas hoy las lavé, inclusive le puse límpido para que quedaran más blancas así que ustedes pueden más o menos comparar cuál blanco está más blanco yo estoy viendo más blanco como en el S7 en este momento veo como mejor el S7 que el S8 vamos a retornar, retornar, retornar ir hacia el balcón, vamos a ver cuál se comporta mucho mejor por eso fue que le puse cinta doble faz ya que pensaba salir al balcón y no quiero que ningún teléfono se me caiga bueno, estos son 360, una vista desde el balcón mirando aquí a una ejecutiva que viene caminando zona de motos, una señora haciendo mecánica en su moto son más o menos las 4 o 5 de la tarde vamos a mirar hacia el cielo a ver cuál puede tomar mejores colores mirando hacia el cielo y filmando hacia el cielo yo creo que el S8 graba mucho mejor veo como más oscuro en el S7 así que vamos a regresar al apartamento nuevamente a una zona donde haya menos menos luz así que ya ustedes pueden estar dándose su opinión cuál les parece que está mucho mejor puedo ver el ladrillo en estos momentos el S8 se comporta muy muy bien veo que el ladrillo del edificio que está al frente se ve mucho más amarillo en el S8 que en el S7 unos vecinos que llegaron y vamos a regresar al apartamento ahora voy a ir a mi habitación y luego al baño donde está más más oscuro y voy a tener que de pronto meterme debajo de la cama bueno, aquí está el empaque en la cajita donde venía el I-Chin S-011 ya que se los estaba mostrando y en estos momentos veo el S8 mucho mejor en este lugar donde está más oscuro vamos a continuar hacia el baño donde está más más oscuro a ver cuál se comporta mejor ingresando al baño ¡uh! aquí perdió el año del S7 yo creo y estoy más que seguro que el S8 tiene un mejor ISO si no estoy mal puede bajar hasta un ISO 50 y eso es lo que le está ayudando bastante y el S8 está aquí peleando peleando pero el video que está haciendo el S7 está perdiendo el S7 está perdiendo ya que está generando mucho ruido en su video mientras que pueden ver el rollo de papel higiénico está mucho más blanco aquí en el S8 pueden ver de aquí yo creo que está la prueba definitiva aquí en el S8 ganó ganó y por lejos vamos a ver vamos a seguir subiendo y se nota más en los blancos voy a buscar un punto que sea mucho más oscuro en mi casa en mi apartamento yo creo que debajo de la cama voy a meterme debajo de la cama vamos a ver cómo me voy a meter debajo de la cama a ver qué tan oscuro o qué tengo debajo de la cama qué tenemos debajo de la cama no tenemos algún monstruo debajo de la cama miremos a ver qué blanco está más blanco el blanco aparece mucho mejor en el S8 y como pueden ver soy una persona organizada y no tengo mugre no tengo polvo no tengo nada debajo de la cama así que va ganando el S8 en lugares de mucha oscuridad vamos a levantarnos y abrir un closet buscar otro punto donde haya bastante oscuridad vamos a meternos aquí al closet bueno este punto está bueno ya que aquí hay una gran cantidad de colores así que ustedes pueden comparar aquí más o menos los rojos de un celular y los verdes de otro celular y los azules del otro yo creo que el S8 también un poquito satura un poquito más el video pero igual la iluminación es mucho mejor vamos a pasar a otro armario donde tengo mucha más ropa y ahí yo creo que podemos comparar con distintas tonalidades de colores esta es la zona de los cuadricopteros ahí tengo al Bux 3 a un Sigma 8 y al Bajan Toys y a un pequeño voladorcito bueno vamos nuevamente nuevamente aquí a violar mi privacidad pero la única parte donde tengo muchos colores como para que ustedes puedan más o menos detallar los colores que está generando un celular y el otro yo creo que el recorrido del apartamento ya va a terminar aquí vamos a dar las últimas opiniones acerca de qué tal me pareció los dos teléfonos versus uno contra el otro así que eso fue todo por este video básicamente en términos generales yo creo que el S8 le fue mucho mejor en las zonas oscuras ya ustedes opinarán espero comenten cuál les gustó más no olviden darle manito arriba abajo en los detalles que hay información interesante donde pueden conseguir ustedes estos finners los drones y donde conseguir carcasas a muy buen precio y teléfonos muy potentes si quieren de pronto buscar un teléfono secundario lo pueden comprar desde Banggood a muy buen precio hasta la próxima y muchas gracias por ver mi video no olviden darle manito arriba y gracias gracias